Hola queridos, ¿cómo están? Para todos ustedes que han pensado en algún momento en desistir, en bajar los brazos, que tal vez tu entorno no esté acorde con tus sueños o con la visión que Dios te dio, y hasta mismo con la promesa que Dios te hizo, yo te quiero recordar que hubo una persona llamada Noé que construyó un arca obedeciendo a Dios. Nunca había chovido sobre la tierra y aún así obedeció y salvó su familia y gran parte de los animales de Asaya. ¿Qué tiene que ver el arca con tu llamado? Hay momentos en tu vida donde es necesario construir el arca, aún con las adversidades, con las palabras en contra, con ataques del enemigo tratando de convencerte de no hacer. El siguiente paso está dentro del arca, vas por la protección total de Dios, el momento donde Dios va a tratar contigo, vas a aprender, vas a crecer, que vas a disfrutar de un descanso merecido tras tantos ataques. Pero el tercer paso es salir del arca, el lugar de comodidad, salir de esa posición de comodidad y enfrentar lo nuevo, siempre exaltando, alabando y adorando a Dios en cada paso de tu vida ministerial. Dios tiene mucho más que un arca. A veces nos quedamos atados al milagro que Dios nos dio, pero Dios quiere dar mucho más. Noé tenía todo un mundo, toda una generación, toda una tierra para empezar de cero. Entonces, para que Noé tome esa decisión de salir del arca y conquistar el mundo, disfrutar de la promesa de Dios para su vida, él tuvo que abandonar el arca. El arca ya no sirve cuando no hay agua. Cuando tu milagro ya se concluyó, el milagro queda como testimonio. Ahí empezás a escribir una nueva historia. No bajes los brazos, no desanimes, que Dios tiene mucho más para tu vida. Que Dios te bendiga.